Llevaban un contrabando con rumbo a Bucaramanga Dos mil kilos de la pina allí tenían que entregarla en una quemor plateada La droga ni transportaba Era muy bien viquilada por tres cañitos muy finos El chofer y un americano y a el que apodaban palito Hombre de mucho valor Y muy bueno para el tiro Por Boyacá y Puerto de Río, por Araujo y Cimitarra Cruzaron el cargamento sin que nadie lo notara El gringo estaba nervioso Palito ya lo notaba Puerto Araujo El chofer dice a palito Tengo un mal presentimiento La carretera está sola No veo ni un movimiento Presiento es una emboscada Vamos a estar muy atentos Cuando menos lo esperaban Los tenían muy bien rodeados El gringo fue aquel soplón Que a la DEA había avisado Antes de que se bajara Palito allí lo mataba Palito los enfrentaba Con de requisa y ganadas El chofer hacía lo suyo La que por aceleraba Cerca Barranca Bermeja La que por allí explotaba La que por allí explotaba